Buenos días mi gente de Facebook, hoy nos vamos a ir hasta La Palma, Michoacán Hoy es 25 de Julio, día del Patrón Santiago Pero también es bueno hacer un poco de ejercicio, todavía falta para la fiesta unas horas Y estamos listos aquí con el grupo de repentinos, adventure Y de todo tipo de aficionados, aquí venimos todos en bola Pero enseguida nos vamos derechitos hasta La Palma a ver que tal nos va en este lugar Pues que tal mi gente, bueno ya llevamos 23 minutos, un aproximado de 9 kilómetros Venimos a un paso cerca de 21 Por acá vienen unos muy adelante, yo vengo en medio Viene otro grupito atrás Así que pues, y pues seguimos pedaleando Disculpen que ande algo quitado pero tenía ya casi 15 días sin salir a rodar Y pues, estamos retomando otra vez el curso porque tenemos que seguir entrenando Si no nos quedamos tiesos, verdad, como dice por ahí nos quedamos engarrotados Les comento que este tramo de la, el crucero de La Palma, Michoacán Hasta La Palma, Michoacán Es pura carretera pero Si ustedes llegan a venir por aquí Ten cuidado porque hay mucho vehículo Normalmente nos vamos por allá atrás Está una, una brecha Pero hoy, como llovió Bueno, como llovió el día de ayer Pues va a estar un poco difícil Pasar por ahí, así que por eso venimos por carretera Pues amigos, ya vamos llegando aquí a La Palma, Michoacán Ahorita les digo cuantos kilómetros llevamos Ya un poco más relajados, eso sí, porque ya agarré mi ritmo de antes Y pues esta es la vieja entrada que todo el tiempo hemos conocido Vamos a ir por la parte de abajo del malecón Pues bien mi gente, ya estamos aquí en La Palma Nosotros la vamos a dar por aquí arriba A ver qué tal nos va Chequen esta subidita, a ver si llegamos Que ya la veo muy cabrona Buenos días Tengo mucho sin entrenar, yo creo que no, no llego Vamos a ver qué tal nos va en esta subidita rica aquí en La Palma Vamos metiendo cambios Y listos Recuerden que cuando tengan que subir algo así Ponganla más ligera y no traten de acelerar mucho Porque se cansan más de lo que yo me voy a cansar ahorita Vamos Ve que está buena la subidita, creo que ya estamos casi arriba Esta parte más alta, sí llegué Tiene la máscilla Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después de 15 días sin entrenar ya no es fácil Y como ven mi cicleta ya se cansó Hay que subirla Ahí está, si llegó Vean aquí ya no hay nada Y ahí está la vista Ahí está la laguna de Chapala Estamos aquí en La Palma, Michoacán Y ahora pues ya, a bajadito Y ahí voy yo también Chau, 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 chau 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 Chau, chau Chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y pues ya, vámonos de retache. Gracias. Gracias. No sé si vamos a verle más adelante, vamos a ver la hora, creo que si alcanzo a llegar. Gracias. Y además este restaurante aquí hay que pasar el puente, sabroso, tiene su lanchita. Y bueno, nuestro amigo, hermoso que nos viene siguiendo, no sé de quién sea, a lo mejor si lo ven el video por aquí van a reconocerlo, está muy bonito el perro, pero pues no lo podemos llevar. Además si tiene dueño pues no, no creo que sea solitario. Así que cuando tengan una oportunidad ahorita, ustedes que andan aquí a vacaciones en Zaguayo, en esta región, vénganse a La Palma un sabadito, domingo a gusto. Aquí venden pescado en esta zona de aquí. Hay restaurantes por el lado del malecón. Pueden irse a la placita o pueden tomar todo un camino que está por ahí para llegar a Puerto de León, Rincón de María, Cojumatlán y Petatán. Bueno, nos vamos a Puerto de León y el perrito viene con nosotros, como que si nos vamos a llevar hasta allá porque nos van a siguiendo desde hace rato. Adiós compañero. Así que vámonos, a los que están viendo este video, también por aquí salen a Puerto de León y hasta Cojumatlán. Vamos a decir por dónde ahorita. Pues ya estamos aquí en la zona conocida como Los Senadores. Es esa parte de aquí que pues hay sanadores pero ya está inundado y solamente se puede acceder creo que a uno o dos de ellos. Los demás quedaron dentro del agua. Este camino nos va a llevar hasta Puerto de León y a ver hasta dónde más nos emocionamos y le seguimos dando. ¡Vámonos! 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 Aquí tenemos vacas que nos dan la bienvenida, esperándonos, recibiéndonos con un pajarete. Y llegamos. Vamos a ver, aquí estamos, a gusto. Pues aquí estamos ya en Puerto de León, según nuestra fuente confiable, que es este que está aquí, llegamos 23 kilómetros, llegamos, aquí estamos todos, yo también, porque no tienes que venir a la cámara sola. Y vean qué bonita vista tenemos de aquel lado. Y pues casualmente las había grabado con el dron el día de ayer, sin saber qué onda, así que se las voy a dejar aquí, en este video. Adiós a todos nosotros. Bye, bye, bye. Ahí está, sale. No, 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 no. quedamos para atrás y a seguir disfrutando de este ejercicio o sea que vamos a hacer un total un aproximado de 46 kilómetros más yo llegar hasta mi casa 47 prox pero ahí vamos esta es la bajadita sabrosa a gusto y pues si tú eres de los que se la piensa en salir en bicicleta y tu bicicleta pues llegas a creer que no cumple las características no te preocupes aquí si tú quieres salir a rodar puedes hacerlo solo en grupo no importa la bicicleta poco a poco vas a ir entendiendo que necesitas júntate con otros ciclistas hay muchos aquí en Zaguayo y con todo gusto nosotros te apoyamos no todos los que venimos aquí somos este con experiencia algunos tenemos poco en esto yo tengo casi un año y mi bicicleta pues no es la mejor es de las económicas pero ustedes han visto hasta donde hemos llegado en nuestras aventuras lo importante es animarte salir disfrutar del aire fresco cansancio y hacer mucho ejercicio esto es todo lo que vas a tener con una bicicleta y sobre todo no contaminar eso es lo mejor de todo no tengas miedo aviéntate y pues voy a hacer una cita como lo dice Diego Dreyfus por ahí chéquenlo en YouTube te vas a morir de todos modos te vas a morir y que vas a hacer al respecto los dejo con esa frase mientras seguimos pedaleando pues amigos ya estamos aquí se acabó la ruta unos cansados otros más o menos pero ahí están todos ya no más nos falta el recorrido del patrón que ya no más ha hecho así ahorita lo vamos a ver en la fiesta del patrón Santiago así que ahí estamos al ratito a ponerse la máscara y todavía falta hacer el recorrido y unos ponchecitos al ratito así que nos vemos a la próxima en un nos vemos en la próxima en un nuevo video ¡Gracias!